El fútbol presenta un sinnúmero de beneficios, es una práctica liberadora y a su vez recreativa, creadora de sentimientos y actitudes positivas frente a la vida. Además promueve el aprendizaje y la experimentación de actitudes y valores morales, pues establece una relación de amistad y fomenta al mismo tiempo el compañerismo y el trabajo en equipo. De igual forma el espíritu de lucha y la disciplina dan como resultado la aceptación propia de la derrota o del triunfo con humildad. Y un espacio que ofrece la oportunidad de llevar a cabo este deporte es el Centro de Formación Argentinos Juniors, una escuela que prepara niños y niñas desde los 5 y hasta los 13 años. Trabajamos la parte física y también la parte psicológica o mental, como se lo quiera llamar, y además de ello no solo entrenamos sino también participamos en liga, estamos en la liga Ford Montes Premier y jugamos generalmente sábados o domingos. ¿Cómo jugamos? De acuerdo a la categoría, de acuerdo al año de nacimiento del niño es como se participa en los juegos. Claudio junto con su equipo de trabajo ha recibido un grato apoyo por parte de los padres de familia quienes han confiado totalmente en sus estrategias y formas de trabajo para sacar las mejores habilidades deportivas de quienes integran este centro de formación. Por lo que la constancia, tenacidad y el increíble esfuerzo de niños y profesores han llevado a Argentinos Juniors a participar en diferentes competencias y ahora en este 2016 están por integrarse a la fase de liguilla del torneo. Por otro lado, el coordinador deportivo brinda también un consejo a todos los papás. En el caso de los papás, por ahí creo que también llevamos una ventaja en el resto de las demás escuelas. ¿Por qué? Porque si te fijas, atrás mío solamente están los niños y los profes, o sea, no están los papás alrededor diciéndoles, haz esto, haz aquello, eso es una gran ventaja y un gran apoyo, o sea, creo que es difícil conseguir eso y los papás los han entendido en base a pláticas que hemos tenido con ellos, han entendido que el niño también tiene su autonomía y puede decidir por él solo. Entonces, sí necesita el apoyo del papá, pero no la indicación. Es muy importante, papás, antes de llevar a un niño a alguna escuela, primero informarse quiénes son los que están al frente, qué han hecho, cómo trabajan y en base a eso podemos dejar a nuestro niño o no, lo podemos decidir. A veces se dejan guiar por el nombre de un club importante o porque hay un representante y termina siendo un engaño. Entonces, bien importante, papás, no se dejen engañar. Así que ya lo sabes, si tu pequeño es amante del fútbol, la Escuela Argentinos Juniors lo está esperando. Sin duda, una excelente oportunidad para que se mantenga activado físicamente, pero también para que estimule sus valores y su desarrollo mental. Entrenamos, son miércoles y viernes, estamos de cuatro y media de la tarde a seis y media. Es aquí en la Deportiva de Villas del Romerán, en el empastado de, bueno, en el campo sintético, que por cierto lo estamos inaugurando, tiene muy poquito que lo acaban de hacer, por ahí por iniciativa del SIDEC. Y los esperamos aquí, mi nombre es Claudio Ruiz, yo soy coordinador de la escuela y para informes se pueden dirigir conmigo aquí en los horarios y días que les estoy proporcionando y si no, les puedo pasar un número telefónico 461-177-3489.